Durante la segunda guerra mundial, cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Martin Neumeler, pastor luterano alemán. Hablemos por quienes no tienen voz. Advertencia, este programa debe ser visto en compañía de tu perro. ¿Ah? ¿Qué? ¿Ya estamos grabando? Sí, don perro, ya estamos grabando. Cinco, cuatro, tres, dos... ¡Por fin! ¡Por fin llegó a la televisión! ¡Un programa que habla de perros! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ha, ha, ja! La vida es peligrosa, no por la gente que hace el mal, sino por aquellos que se quedan viendo a ver qué pasa. Albert Einstein Tras la denuncia en días pasados del caso de un conductor de una motocicleta que lleva de manera despiadada a un perrito amarrado al vehículo hasta causarle la muerte, las autoridades iniciaron su búsqueda. Finalmente el hombre fue hallado. Después de la denuncia emitida por el Casanoticias el pasado domingo y luego de tener la placa de la motocicleta, la policía ubicó al supuesto conductor que arrastró al perro. El sujeto fue llevado al comando de la policía de Manizales, donde fue interrogado para aplicarle las sanciones del caso. Gracias al video que aportó RCN y el Casanoticias enviará al inspector de policía para que le realice una sanción o una multa de acuerdo a la ley 84 del año 1989. Dicha ley que dice, Cuando uno o varios de los hechos sancionados en el artículo 6º, o sea el que cause daño a un animal o realice cualquiera de las conductas consideradas como crueles, y se ejecuten en vía o sitio público, la pena de arresto será de 45 días a 6 meses y multa de 7.500 a 50.000 pesos. Para asociaciones defensoras de animales la sanción es inaudita frente a la gravedad del hecho. La difícil tarea de este siglo es la de hacer justicia en el más injusto de los mundos. Albert Camus Advertencia. Esta sección contiene lenguaje obsceno que puede herir la susceptibilidad del espectador. Por lo tanto, no debe ser visto por menores de edad ni por ninguna persona que no desee verlo. Gracias por su comprensión. Hola, este es un vídeo para el hijo de puta, ese canino asesino de Badajoz que ha matado a cachorros y lo he visto en las noticias. Ojalá que me estés viendo o que me veas, hijo de puta. Vente aquí a Madrid, Odín, ponme un mensaje, ponme un comentario a ver dónde estás, hijo de puta, en Badajoz. Que voy y te reviento, hijo de puta. Me cago en tus putos muertos. Maricón, maricón de mierda, que no tienes cojones. Vente para acá que te reviento. A ti, a tus colegas y a tu puta madre, maricón. Me cago en tu puta, por favor. Doy una recompensa a todos a quien me diga dónde estáis, hijo de puta. Por favor, a sus amigos, doy pasta de cojones para quien me diga dónde estás, hijo puta, que lo mato. Que lo mato. Le voy a pegar a una cura que no le va a reconocer ni su puta madre. Hijo de puta, me cago en tus putos muertos, maricón. Ven, vente para acá, Madrid, búscame. Hijo puta, que te reviento, maricón de mierda. Madre mía de mi vida, tronco, hijo de perra. Qué putada que no sepa quién es, tío. Qué putada, tío.